¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Qué tiro tan espectacular! Ah, hubiera sido chido que la mataran. ¡Qué paja! ¡Lol! ¿Qué tal ladril putimbo? Vale, verga, cerote. Qué táctico, ceroco. Me dicen el cerotáctico. ¡No! ¡Me metieron una granada! ¡Me metieron una granada! No empezaron una granada, ¿sabes? ¡Otro más! Puta, qué vergodido. ¡Vamos tirando estos pendejas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!